Hola, muy buenos días colegas del anime comentado, soy Julio y bienvenidos a mis impresiones del final de esta cuarta temporada de Boku no Hero Academia. Hace millones que no hablamos de Boku no Hero y la razón no es ni nada más ni nada menos, como os he dicho en algunos otros vídeos, que este último arco del conciertito y tal como que no me ha llamado mucho la atención, pero madre mía cómo ha acabado la temporada, madre mía, el último capítulo me han dado ganas de llorar. Pero clipe de aquí, de verdad, si visteis mi reacción en vivo en Twitch, cierto, seguidme en Twitch, pelos de escarpias a punto de llorar, se me rompía la voz, madre mía, qué capitulazo ha dado fin a esta cuarta temporada de Boku no Hero. Bueno, así vamos a ir paso por paso porque tenemos muchos capítulos que comentar, obviamente no voy a dar mi impresión de todos y cada uno de ellos, de lo que ha pasado en los mismos como hacíamos en las reviews semanales, sino que va a ser más que nada una opinión general de lo que ha sido el arco, de lo que ha sido Yentel como villano y de lo que ha sido el concierto en general, en particular quiero decir. Y por último, Endeavor, 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 dame con tu polla de fuego en la cara, por favor. Y sé que no tendría que aclarar esto, pero como sé que hay mucho fanático empedernido de Boku no Hero Academia, de decir que lo que voy a decir a continuación es nada más y nada menos que mi opinión, ¿vale? El 1 lo has entendido porque este arco servía para esto, para lo otro, para no sé qué. Me da igual, me da igual, es como si yo hago un plano de efectos especiales con un fuego espectacular que me ha costado meses hacerlo y simplemente puede llegar una persona y decirme, pues a mí ese fuego no me renta lo más mínimo, no me gusta. Y ya está, no puedo decir nada al respecto porque da igual el tiempo que le haya empleado, da igual la intención que le haya metido, si no ha conectado con el espectador, no ha servido absolutamente de nada. Así que dicho esto, rúlame el opening otra vez, amigo, y vamos allá con el final de la cuarta temporada de Boku no Hero. Bueno, pues hablando del arco del festival, he de decir que en líneas generales no me ha gustado, no ha sido de mis favoritos ni muchísimo menos. Y sé que hay mucha gente dividida, gente que como yo no le ha convencido lo más mínimo y gente que lo ama, que dice que es donde más te desarrollan los personajes, que es cuando se pregunta a la serie ¿Cómo estás, Deku? En vez de venga, Deku, pégate con alguien. A esa gente debe decir que yo por líneas generales estoy de acuerdo con dedicarle tiempo a los personajes, ¿no? Me hace falta que en Boku no Hero se parta en la cara en todos y cada uno de los episodios para que a mí me guste, pero tiene que hacerse bien, obviamente. Y esto no lo digo por decir, en anteriores reviews de este canal habéis visto como de Slam Dunk, por ejemplo, mis momentos favoritos no es el mate de Sakuragi ni muchísimo menos, sino es el momento en el que Michi se llamaba, lo siento, no me acuerdo del nombre, en el que uno de los integrantes del equipo, en uno de los partidos importantes no puedes ir jugando, está tan cansado que no puede agarrar una mera lata. Y la serie le dedica muchísimo tiempo a esa escena en la cual no puede agarrar una maldita lata. O por ejemplo, en Hajime no Ipo una de mis escenas favoritas es la anticipación a una gran pelea, ver a Ipo simplemente tumbado en su casa, mirando alrededor, viendo cómo el tiempo pasa, recordando absolutamente todos y cada uno de los momentos los cuales ha pasado hasta llegar ahí y el salir de casa a esa grandísima pelea. Son uno de mis momentos favoritos de ambas series y por lo tanto, como os he dicho, soy gran fan de que se le dedique tiempo a los personajes, a su día a día, para que podamos empatizar, conectar más con ellos y luego nos sorprenda todavía más aquellas escenas que realmente no os parten el culo, que realmente hacen que la serie explote. Sin embargo, el arco del festival ya os digo que no sé cómo habrá sido en el manga, yo solo lo he seguido en el anime y he visto algunas páginas en el mismo, simplemente para ver cómo eran. No considero que explote a sus personajes, no considero que se les dedique el tiempo suficiente o un tiempo que sirva para algo, para que el espectador se sienta identificado con ellos, para que el espectador pueda conectar con ellos. Es decir, ¿qué hemos tenido? A Oyama diciendo, oh Dios mío Deku, mi poder es igual que el tuyo, mi cuerpo no es compatible con mi poder, me duele la tripa, jiji jaja. Vemos una especie de medio conexión entre ellos, pero que realmente no va a ningún lado, no cambia la forma de ser de Deku, ni cambia la forma de ser de Aoyama. Realmente todo sigue como si no hubiera pasado nada en específico. Luego tenemos el festival en sí, donde al principio parecía que es en plan, vamos a ganarnos la buena imagen de las demás clases, porque todo lo que está sucediendo, por todo lo que están pasando, es medianamente por culpa nuestra, indirectamente. Pero realmente los capítulos no se centran tanto en eso, sino se centran en, Ayadeku, no sabes bailar, vamos a hacer esto, así que te vas a poner en los focos, sales un momento, es como que es más que nada el cómo están organizando eso, y el hecho de que lo estén haciendo no me está contando nada acerca de los mismos. No hay algunas situaciones en las que este desarrollo a la hora de montar el festival me digan cosas acerca de los personajes, más de que a Jiro le gusta la música y ha dejado ese camino por convertirse en un héroe, dejando de lado el favor de sus padres. Pero más que nada esto explota en el festival, quiero decir, en el concierto propiamente dicho, que sí, ha estado genial, la canción ha sido espectacular, pero ya os digo, no sé ese momento en el que ha explotado todo, en el que hemos visto la sonrisa de Eri, que ha sido una de las cosas más maravillosas que he visto nunca, en el que hemos visto a Mirio mirarla y decir, mirad Deku, mirad Ser, ¿sabes? Mirad, mira a Naite y allá donde estés hemos conseguido que sonría, es una cosa espectacular, la verdad, o sea, el concierto en sí me ha encantado, la canción, la animación, el momento de Eri sonriendo, ha merecido la pena todo el arco simplemente por ver eso. Pero ya os digo, los capítulos que anticipan todo eso han resultado muy, muy vacíos, tanto para la historia como para los personajes en sí, no ha servido realmente para nada. Cosas buenas que hemos tenido del mismo, que se han visto un poco eclipsadas, ¿no? Por toda la tontería que había alrededor. Esa bien práctico de Bakugou y Todoroki, creo que pese a que sea un maldito coñazo por el tema de los niños y porque es en plan, oh, qué repelentes son, qué repelentes son, qué repelentes son, y esto forma parte de ser un héroe y es algo que tenemos que afrontar sí o sí, ha estado medianamente bien porque ahí, después de todo, después de ese par de capítulos en el que solo ves a niños llorar y te dan ganas de pegarles un puñetazo en la cara, ves, por ejemplo, el cambio en Sendo, ¿no? Al ver lo difícil que es lidiar con esa clase de situaciones, lo difícil que es lidiar niños que no saben muy bien que estás ahí para salvarlos o para ayudarlos o para comprenderlos y se ve reflejado en cuando era niño, ¿no? Y comprendo un poquito más a Endeavor, o sea, realmente lo de los niños, pese a que me dan ganas de pegarle un puñetazo, ha servido de cosas, tanto para Sendo como para Todoroki. Por cierto, lo llamo Sendo, sé que no se llama Sendo, pero me hace gracia que sea Calvito y se llama más o menos igual y no me acuerdo del nombre. Lo dicho, ha servido para Sendo, para Todoroki e incluso para Bakugo, que se ha visto también reflejado de alguna manera en ese niño increíblemente pedante que toma el papel de macho alfa y soy el más duro de todos y demás, se ha visto completamente reflejado y dándole una lección a él, se da una lección al mismo, ¿no? Ha servido, quiero decir, esos dos capítulos, por muy horribles que nos hayan parecido, han tenido una finalidad. Para el resto de la gente de la academia que está montando el festival, nada, quiero decir, no, 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 están ahí. El único dilema que tienen entre ellos es a ver cómo vamos a realizar todo el tema del concierto, a ver quién se va a encargar de la batería, a ver quién se va a encargar del bajo, a ver quién se va a encargar de la guitarra eléctrica, a ver quién va a bailar y tonterías del estilo una tras otra. Como os digo, no siento ni muchísimo menos que los personajes se han desarrollado y que haya tenido una intención más allá de esto. Pero bueno, siguiendo con las cosas positivas de este arco, como os he dicho, Bakugo, Todoroki y Sendo, el desarrollo que han tenido ellos en el capítulo de los niños ha estado muy muy bien, también ver cómo Endeavor vuelve a aparecer, ver cómo Endeavor se da cuenta, que esto lo comentamos en el último vídeo, en la última review, cómo Endeavor se da cuenta de lo que se está rompiendo, ¿sabes? El símbolo de la paz, es lo que había creado All Might, ver cómo se está rompiendo frente a sus narices, ver cómo lo puede escuchar y ver cómo él no puede afrontar todo eso. Pero por una vez da el paso, quiere convertirse en aquello, habla con Todoroki, le dice, mírame a partir de ahora, por favor. Es algo que peta en el último capítulo, está muy muy guay. El cómo se está empezando a desarrollar, el cómo estamos empezando a ver poco a poco más cosas de Endeavor, creo que sí que han servido de muchísimo y servirán de cara a un futuro todo lo que estamos viendo ahora mismo en la serie. Y bueno, bueno, de Endeavor hablaremos un poquito más adelante en el vídeo. Así que teniendo esas dos cosas en mente, que realmente me han gustado de este último arco, tenemos también Deku aprendiendo ese nuevo poder, ¿no? Aprendiendo una nueva aplicación de su One for All y que le da otra nueva capa a la hora de actuar y que obviamente también le da cierta aplicación, en cierto sentido, a la pelea que va a tener luego con Yentel. Y aquí aprovecho para transicionar a lo que viene a ser Yentel como villano en este arco del festival, que sinceramente, al igual que el supuesto desarrollo que tengan los demás personajes en este arco, no me ha importado mucho. Y de nuevo, supongo que algunos de vosotros pensaréis, no has entendido a Yentel, estabas buscando simplemente un villano que fuera más fuerte y que nos diera una pelea espectacular o algo por el estilo, y no, de verdad. ¿Lo creáis o no? Pese a lo mucho que me gusten esas escenas, por lo bien animadas que están y por lo épicas que son ni por lo bien que lo hace Bones y demás, no es con lo que realmente me llama la atención de Boku no Hiro y por lo que quiero estar ahí. Dejé los zonas de batalla a un lado hace tiempo porque ya estaba cansado de que simplemente gente se pegara porque es divertido y porque se estaban pegando y ya estaría. Y ya os digo, lo siento, pero no me he sentido nada identificado con Yentel. He entendido, sí, medianamente la comparativa entre Deku y Yentel, ¿sabes? En lo conectados que estaban emocionalmente en cómo Yentel desde un principio quería ser el mismo héroe que Deku quiere ser ahora mismo, pero simplemente las cosas no son así de fáciles y no pudo conseguirlo y simplemente por mucho que lo intentaba el mundo le daba la espalda, ¿no? La suerte no estaba de su lado y nos mostraba un poquito como no todo siempre es de color de rosa pero simplemente, lo siento, me parece ridículo en plan la forma que tiene de tomárselo, la forma que tiene de digerirlo, la forma que tiene de actuar al respecto es como que de repente se convierte en un villano youtuber que simplemente como que se graba haciendo cosas y queriendo tener más visitas, queriendo tener más reconocimiento por parte del mundo que no se lo dio antes porque no tiene lugar siendo un héroe en él mismo y, no sé, ver flashbacks de su pasado cuando pasa el clímax de toda la batalla contra Deku y que supuestamente deberían emocionarme como es el intentando salvar a una persona con su poder y simplemente hace que rebote y se caiga al suelo más que emocionarme, más que decir ¡Wow! ¡Qué duro lo que tuvo que pasar! Me hace risa, quiero decir, es una situación increíblemente cómica y que cuando la estaba viendo en Twitch, tanto yo como el chat, nos estábamos partiendo el culo porque era en plan, ok, he intentado salvar a alguien y lo que ha hecho ha sido rebotarle y que cayera desde más alto ¡Felicidades, Yentl! Muy bien, eres un pardillo de los pies a la cabeza y es lo que te hace ver la serie y es lo que te hace pretender que empatices con él, ¿no? que digas pobrecillo todo lo que ha tenido que pasar cuando él simplemente tenía una buena voluntad y demás pero, como os he dicho al principio del vídeo, puedes darme los argumentos que quieras y puedes decirme ¡Wow! pero es que en el manga habla muchísimo más de esto y lo otro y lo comprendes mucho más conforme lo he vivido yo tal cual en el anime no he empatizado nada con Yentl no me ha dado pena en ningún momento no he querido que le fueran las cosas bien no he dicho pobrecillo no he podido conseguir lo que se propuso su relación con la brava que es una especie como de niña que es como ¡Wow! pero es que el amor que tengo por ti es lo que realmente nos une ¡No! quiero decir ¡No! ¡No! simplemente ya os digo no he conectado con él y su batalla contra Deku ni siquiera ha sido la grandísima cosa obviamente no es un villano de tal magnitud para que supusiera un problema y es más que nada la conexión que tuvo con Deku por eso simplemente los junta llegados a un punto y ya estaría para que ambos dos crucen caminos y el uno se dé cuenta de lo otro y demás pero ya os digo me en cualquier momento y sobre todo el ritmo del anime no sé si quisieron extenderlo el ritmo de la pelea pero o como os comenté en el Café con Ilu acerca de por qué últimamente solo leo manga en vez de ver tanto anime creo que el ritmo del anime se hace un tanto pesado con tanto flashback que también aparece en el manga pero ya os digo que en el manga lo lees de una forma mucho más por encima y en el anime creo que le dedican incluso demasiado tiempo o sea este pone la escena demasiado extensa con todo el diálogo sin cortar absolutamente nada sin darle ningún ritmo y simplemente estando ahí aparentemente para rellenar el capítulo hay un capítulo que es prácticamente todo flashbacks y flashbacks y flashbacks y el anime dedicándole excesivo tiempo a los mismos ya os digo no sé si por producción porque tenían que seguir alargando la temporada para llegar a los 24-25 capítulos que ha conformado esta misma o porque yo que sé simplemente han puesto en la escena como les quedó en el anime y la han rescatado para ponerla otra vez ahí y es el ritmo que tiene y es lo que han decidido dejar y punto final y en el manga lo disfrutamos de otra manera porque ya os digo lo lees un poco por encima al saber que ya son unos flashbacks y es una escena que ya conoce pero vaya líneas generales Yentel un villano para mí increíblemente flojo que tampoco creo que haya tenido muchísima influencia en cómo es Deku y en cómo va a ser a partir de ahora parece dicho incluso que los últimos capítulos ya nos hemos olvidado por completo del mismo y el único cambio que tiene en el mismo es como un poquito al final del capítulo en el que lo derrota que dice wow Yentel ha sido uno de los villanos más difíciles que ha tenido que derrotar o algo así es en plan emocionalmente me ha escalado mucho pero ahí se queda ¿sabes? quiero decir no tiene mucho más calado Yentel en todo lo que está ocurriendo y ahora sí que sí boys últimos dos capítulos en los cuales nos centramos por completo en Endeavor en cómo lo nombran héroe número uno de forma oficial en Hawks un personaje que aparece nuevo que me encanta la verdad me flipa tanto su diseño su forma de ser sus poderes me flipa y vaya el penúltimo capítulo ha servido simplemente un poquito para esa introducción para nombrarlo el nuevo símbolo de la paz el símbolo de la paz es algo que tenemos que ir viendo a lo largo de la serie y bueno no a lo largo de la serie sino que en el siguiente capítulo ya nos plantamos contra ese Nomu 2.0 y wow o sea wow no simplemente por lo buena que ha sido la animación en ese momento no simplemente por lo perfecta que estaba puesta la banda sonora por los perfectos momentos que la han combinado sino por lo que significa todo esto por lo que significa todo el caos de la ciudad por todo el mundo dudando de Endeavor por todo el mundo diciendo por esto necesitamos un símbolo de la paz esto es lo que rompe la balanza esto es lo que se va a convertir el mundo ahora que no está All Might como carga Endeavor con todo eso en sus espaldas como florece la semilla esa que hemos plantado en el arco de los niños de mierda con Todoroki cuando se juntan con Endeavor y este le dice mírame o sea el momento en el que está él peleando y están viéndolo por la tele y Todoroki está como a punto de llorar es que tío me dan escalofríos de verdad de pensarlo me dan ganas de llorar Todoroki está mirándolo acerca de la tele a un padre que siempre ha odiado por todo lo que ha hecho su familia y aún así está en plan estás dando el paso estás cambiando estás evolucionando entendiendo todo el daño que has hecho y quieres convertirte en mejor persona en mejor héroe y en eso que todo el mundo necesita y el ver como le grita a la televisión tanto por dentro tío os lo juro me ha roto tantísimo por dentro que no sé ya os digo me impresiona lo que me ha balado Endeavor siendo que es un personaje que está empezando a desarrollarse ahora me impresiona lo mucho que tengo las muchas ganas que tengo de ver cómo evoluciona este personaje el increíble potencial que le veo hacia adelante y estos dos primeros capítulos siento que han sido el aperitivo y que todavía lo mejor está por llegar del mismo que todavía tiene mucho que cargar bajo sus espaldas y él está peleando y luchando y mejorando para que así sea quiere ser ese pilar quiere ser ese puto nuevo símbolo y está muy muy bien representado aparte de esa escena de te estoy apoyando aparte de toda esa conexión que tiene con Todoroki con uno de los personajes obviamente más importantes de la serie y que más queremos de la misma no sé el flashback por ejemplo de Hawks en el cual dice que donde todo el mundo simplemente se sentaba a aplaudir a All Might Endeavor estaba él solo ensimismado en que tenía que superar esa brecha en que tenía que superar ese camino y el verlo ahí con la tabla poniendo piedras para poder cruzar esa separación que nadie más se atrevía ni siquiera a pensar cruzar cómo lo ha hecho el anime quiero decir ha estado Yutaka Nakamura pero en un plano simplemente de un edificio la verdad pensaba que estaría más en alguno de los momentos finales pero aún así no ha hecho falta ni muchísimo menos el cómo lo ha representado la animación el cómo ha representado el fuego tremendo esos planos en los cuales se le veía ardiendo delante el cómo se desarrolla toda la batalla el cómo ves a Endeavor contra el suelo ves cómo resurge ves cómo sigue peleando por la gente cuando cunde el caos el ver que nada ni sus mejores artimañas consiguen destruir a ese Nomu ver cómo la batalla sigue evolucionando ver cómo se complementan Hawks y el poder de Endeavor con esas alas de fuego es una cosa espectacular y por cierto me dijiste el tomo no sé qué la portada del tomo no sé cuánto es de Boku no Hero es una completa preciosidad que completa bastada de portada que representa tan 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 bien ese momento pero wow o sea wow ese maldito momento cómo sube la música cómo revienta tantísimo para darnos cuenta de que sigue sin servir de nada y en ese momento me sentí un pelín decepcionado porque era en plan tío hemos llegado hasta este momento hasta este peak para que realmente no sirva de nada y para que la serie nos dé una lección ¿sabes? para que la serie diga Endeavor por mucho que lo intenten no va a ser el símbolo de la paz pero sí hace ese paro en la música hace creer al espectador que todo es acabado que todo no ha servido para nada para meter otro temazo puramente increíble espectacular con Endeavor cogiendo a Nomu yéndose hacia el cielo y hacer una especie de Vegeta la verdad que pensaba que se estaba inmolando él mismo para salvar a todos de esa amenaza incluso todo el mundo lo creía todo el mundo flipa y alucina o sea se te para el corazón en ese momento con esa escena tan increíble tan espectacular y todo el mundo simplemente todos los espectadores toda la gente de la serie todos nosotros nos quedamos conteniendo la respiración y ver como la canción está tan increíblemente bien compuesta para tener esa epicidad ese bajón ese silencio y ver como vuelve a explotar cuando el humo se disipa y vemos el puño de Endeavor en el aire wow wow boys o sea quiere decir wow boys increíble este último capítulo la verdad puto increíble todo lo que vemos de Endeavor hasta el momento todo como se está desarrollando el personaje en general me llena muchísimo y ya os digo en cuanto a animación en cuanto a banda sonora en cuanto a demás ha sido espectacular este momento pero ha sido tan espectacular me ha llegado tan dentro me ha hecho contener la respiración tanto y me ha puesto los pelos de punta por la conexión de Endeavor con Todoroki con su familia con All Might con el tema del símbolo de la paz y demás por eso no me molesta lo más mínimo que se dedique tiempo a los personajes si se hace bien si se hace para sembrar unas semillas que luego van a ofrecer de una forma tan espectacular más adelante en la serie o sea que que bonito que forma de acabar esta cuarta temporada y para sorpresa de nadie chicos han confirmado una quinta creo que no se sabe todavía la fecha no lo sé no lo he mirado del todo pero vamos no creo que tarde más de un año en aparecer por aquí y obviamente aquí estaremos para comentarla al igual que esta cuarta temporada y wow es wow wow el último capítulo de verdad no me lo quito de la cabeza de verdad os lo digo puñitos en alto en los comentarios por favor puñitos en alto así por Endeavor y así sé que habéis llegado hasta el final del vídeo porque habrá sido un vídeo bastante largo y nada más espero que os haya gustado muchísimas gracias por verlo muchísimas gracias por disfrutar conmigo de esta cuarta temporada de Boku no Hero nos ha dado momentos muy muy pero que muy ricos si os ha gustado darle un like y nada más chicos nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau chau